Hay mucha gente que está hablando sobre cómo TikTok está tratando de hacerla hasta cierto punto, o está comenzando a tratar de hacer competencia a Google en cuanto a ser un buscador. Y esto se ve que mucha gente ahora está utilizando TikTok para buscar cosas antes que Google. Y hay mucha gente que habla de esto muy tranquilamente para hablar sobre cómo tal vez podrías hacer que tus videos sean más virales. Pero no me gusta este precedente y realmente creo que es terrible que la gente esté optando por TikTok para buscar información en vez de Google. Me preocupa muchísimo porque TikTok es una de las redes sociales donde menor cantidad de filtros existen para la desinformación. Hay desinformación muy rapante aquí. Esta existe en todas las redes sociales, pero sobre todo acá. Facebook tiene herramientas para el fact-checking. Google hasta cierto punto tiene herramientas para el fact-checking también. Por ejemplo, YouTube, que le pertenece a Google. Si tú subes un video soltando desinformación muy explícita, muchas veces te lo bajan o te lo ocultan. Ponen advertencias. Lo mismo en Instagram. En Instagram igual no te bloquean la cuenta, pero por ejemplo, cuando hablas sobre vacunas, te ponen este anuncio en las historias abajo donde dice aquí puedes conseguir información certera. Por lo menos tienen como que ciertos mecanismos. TikTok no tiene eso realmente. No tiene este control de calidad de información tanto. Entonces creo que el hecho de que la gente lo comience a usar más para buscar cosas puede dar hincapié a que aumente el nivel de desinformación que nos tragamos en Internet. Y he notado que eso también me pasa a mí. Me ha pasado ya varias veces que le cuento algo a mi novio que vi en TikTok y que me lo creí por completo y luego resulta que terminó siendo falso. Y eso no me pasaba tanto en otras redes sociales, pero sí me pasa bastante aquí. Me he dado cuenta que yo misma estoy siendo más susceptible a caer en desinformación. Y eso no es bueno. Y todo se debe a que quiero básicamente aprender sobre algo en un formato como que más cómodo, pero que no me da las garantías de que la información que estoy escuchando es acertada. Me di cuenta de que yo también estoy cayendo en utilizar TikTok como un buscador porque hace poco me compré unas plantas y en vez de buscar en Google los cuidados, los busqué por TikTok. Y no sé, con lo de las plantas es una cosa como que muy inocua, pero ¿qué pasa cuando hay gente que busca información médica? ¿Qué pasa cuando hay gente que busca información sobre salud mental? Incluso, no sé, no me gusta el precedente que estamos teniendo con esta app. Me tiene preocupada, no creo que vaya a terminar bien. Por favor, no utilicen TikTok como buscador para algo que vaya más allá de simplemente buscar tutoriales de maquillaje o tutoriales de algo completamente inocuo.